Anécdota nueva gente, tremenda anécdota nueva la que traigo hoy, esta como saben es real, llevan el título de la palabra anécdota, así que es completamente real ¡No me pasó a los 16 años! Se los digo ahora para que no empiecen con eso de, ¿fue a los 16? No, no fue a los 16, no fue a los 16 Venimos con esta anécdota nueva, hermosa, ¿sí? Este micrófono, no sé qué le pasa hoy, tiene ganas que nos caigamos a trompadas Si querés, te pego un empujón, un arrebato en la boca, eh, y compro otro y te reemplazo No me rompo los huevos, ponete en tu lugar, funciona, que es lo que tiene que hacer En esta anécdota les voy a contar algo importante que me pasó, obviamente no voy a dar nombres del lugar ni nada Bueno, ya leyeron el título del video, obviamente, o sea, ya saben de lo que se trata Sí, les voy a contar el día que me drogaron en un boliche Mejor dicho, sería la noche que me drogaron en un boliche, porque uno va al boliche de noche, ir al boliche de día sería prácticamente imposible Porque está cerrado, pedazo de virgen A lo que voy es que, sí, me drogaron en un boliche una vuelta, fue una cosa bastante rápida Y en realidad, ni siquiera sé bien cómo fue la jugada o la tramoya Pero, tengo como una pequeña idea de cómo pudo haber sido Pero bueno, lo voy a ir contando mientras va avanzando el video Todo comienza una tarde donde empezamos a planear con mis amigos Yo, para aclarar la edad, ¿sí? No tenía 16, eh, otra vez repito, no tenía 16 Tendría aproximadamente 24, creo que 23 o 24 Es más, de hecho, creo que todavía no hacía videos en YouTube O recién estaba empezando a hacer los videos en YouTube, no me acuerdo bien Pero creo que todavía ni había arrancado a hacer los videos en YouTube Mirá lo que te digo, o sea, tenía 23, 24 años Digamos 23, me la juego más que era 23 Una tarde, nos juntamos con los pibes En esa época, era una época donde yo tenía muchos amigos Ahora tengo pocos Tendré 4 amigos, 5 amigos fieles que son con los que siempre me junto Pero bueno, a medida que va creciendo se va quedando con menos amigos, ¿viste? Es una cosa que se van restando, siempre pasa Pero en esa época, cuando yo tenía 23 pirulines Tenía más amigos, entendé, que ganas de ponerla O sea, imagínate la cantidad de amigos que tenía No, no, un chabón con muchos amigos, o sea, vos imagínate Entonces nos juntamos con los pibes Siempre a la tarde nos íbamos al centro Caminábamos, nos íbamos a la playa Dábamos vuelta, hinchábamos los huevos Nos tomábamos una birra Y jodíamos, nos tocábamos los pitos entre nosotros No, eh, que toque el otro, que se yo, dedito en el culo Bueno, nos armaban unos kilómetros entre nosotros Bueno, no sabía lo que pasaba ahí Bueno, entonces, resulta que claro Estábamos esa tarde jodiendo, echando los huevos Y como todas las tardes de verano Éramos de salir mucho al boliche ¿Entendés? Prácticamente todas las tardes arreglábamos para A la noche ya encontrarnos para salir al boliche Y ustedes saben, yo vivo en un lugar turístico Entonces, verano acá, explota de gente Y los boliches abren night and night O sea, noche tras noche, tras noche Boliche, boliche, dale que dale Todos los días, toda la noche Entonces, claramente en esa época Que yo era jovencito, flaquito, facherito Decíamos, vamos a salir Entonces siempre, todos los días Nos juntamos a la tarde, hinchamos los huevos Y a la noche se salía Arreglamos, bueno Che, tipo 7 Coman rapidito algo así nomás Y a las 8 ya caigan a casa Para empezar a escabiar Hinchamos los huevos Y tipo, qué sé yo 12 de la noche Después de una buena previa Llena de alcohol, esporro, cocaína Y las drogas más duras que puedas imaginarte No, mentira, no había falopa Después de una buena previa Este, lo que se hacía era Bueno, tipo, ya vamos al boliche Porque ya era hora ¿Entendés? Nene Era hora del cachengue Entonces esa tarde Se hicieron las 7 Me como algo rapidongo No recuerdo qué Tal vez un pan con queso Un pan con manteca O un platito de fideos No me acuerdo Que me comí algo rapidín Y corto Para la casa de un amigo Muy querido Que teníamos en esa época Hoy ya no nos juntamos tanto No nos hablamos tanto Pero en esa época Éramos todos muy compinches Nos juntamos en la casa de ese amigo Y empezamos a hacer Lo que todos llamamos previa Como hablábamos recién Empezamos a escabear Nos ponemos locos Empezamos a ponemos música Bailamos entre nosotros Contamos anécdotas Chistes Nos reímos Echamos los huevos Disfrutamos Hacemos una previa hermosa Hasta ese momento Todo sobre ruedas Todo bien Ningún problema Yo calculo que la cosa De la falopa Llegó después Porque yo me acuerdo Clarito Que en la previa Estábamos entero Y cuando yo te digo Que estábamos entero Me refiero a que Yo estaba En perfectas condiciones No me había lanzado La camisa No estaba quebrado No había tomado demasiado Yo siempre aparte Fui un pibe En las previas Tratar de no detonarme Porque sé que después Me queda por delante 5 o 6 horas de boliches Si yo me quiebro En la previa Perdí Entendé Al piste perdiste Entendé Entonces siempre fui un pibe Como que traté De mantenerme Religiosamente bien En las previas No te digo que no Escabiaba Pero tenía como Cierto control En el tema Así Un vasito Dos vasitos De cerveza Trataba de no mezclar El escabio Si me ofrecían Un escabio diferente Le decía que no Porque yo ya estoy tomando Birra Y el escabio no lo mezclo Entendé Entonces Trato de mantenerme piola Para llegar al boliche Enterito Como tiene que ser Entonces después de que pasa Lo de la falopa Lo de que me endrogan En el boliche Sacando yo conclusiones En mi cabeza Me doy cuenta que No tuvo nada que ver Con la previa Que ningún amigo mío Me puso algo raro En un vaso Ni nada Porque yo me acuerdo Haber llegado al boliche Entero O sea Perfecto Cuestión Se hace la hora De ir al boliche Salimos todos caminando En caravana Pum Ninguno tenía auto Porque claramente Todos vírgenes Pero bueno Caminando Caminando también se llega Salimos ahí caminando Con los pibes Que se yo Llegamos Al boliche Entramos Accedemos No voy a decir el nombre Del boliche Porque tampoco Quiero comprometer Al boliche Ni nada de eso Porque el boliche No tiene un porongo Que ver Con lo que pasó Simplemente Esto fue un hijo De recontra mil Pum Que se tomó el trabajo De hacerme un daño Porque si Y yo fui el pelo Que encima Cayó En la movida ¿Entendés? Ahora les voy a explicar Cómo fue Estábamos ahí con los pibes Llegamos Estábamos todos en el boliche Que se yo No lo cagamos de risa Yo soy un chabón Que no baila Ya de por sí Eso te lo quiero dejar claro Para que se vaya entendiendo Ya de movida De entrada Yo soy un pibe Que va a un boliche Y no baila El único pasito Que te sé Es el típico pasito Que me mantengo En mi cuadrado Y es para cumbia Sirve solo para cumbia Es este Perdónenle El pantalón agujereado Que tengo acá Lo que pasa Es que lo usé Para hacer un asadolo De mi vieja Y las brasas Me lo quemaron Pero bueno Como estoy en casa Lo uso El único pasito Que yo te mantengo Adentro de un boliche Es este ¿Sí? O sea obviamente No agachado Me agacho Porque si me paro Ya no se me ve Pero el único pasito Que yo te mantengo Es este Este Acá Esto Esto es lo que yo te hago Este es el mío Acá me quedo yo Este pasito Es este Es este De acá No me muevo Para no quedar virgo Si hago más pasos Quedo como un virgo Y así Quedo cheto Este es mi paso Acá me quedo yo Esto es lo mío Listo Este es mi lugar Este es mi espacio Esto Acá No te muevas de ahí Estás bien Es esto ¿Entendés? Es esto Entonces que pasa Ya de por si Entonces te digo No bailo Ese es mi paso Eso es todo lo que yo puedo hacer En un boliche Y como solamente sirve Para cumbia Ese paso Básicamente cuando no están pasando Cumbia lo que hago es Apoyarme en una pared O en alguna columna O en algún lado La manito de los bolsillos Piecito arriba O sea básicamente así Así como lo ven Esta es la posición Cuando no puedo bailar Porque no es cumbia Esto Y así me quedo Parado Con un escabio en la mano Obviamente Escabeando así Paradito Con la manito de los bolsillos Charlando con amigos En la ronda por supuesto No alejado del resto Pero ahí Con amigos No sé quién es el hijo de pil Puc Que me dice que lo acompaña al baño ¿Sí? O sea lo puteo porque Él me lleva a la situación ¿Sí? No es que le tenga bronca a mi amigo Pero bueno Hijo de puc Por tu culpa pasa esto Me pide Acompáñame al baño No sé qué Como un chorón de mierda Quería que lo acompañe al baño Porque no sé que quiere Que le sostenga la puerta No sé que mierda Quiere boludo Anda a mear Te espero fuera si querés Pero para qué querés Que vaya hasta adentro Ya no entiendo Pero bueno Me pide que lo acompañe Yo voy como un virgo Hijo de puc Acompaño al boludo Perdón estoy caliente Pero porque me pasó esto a mí Y ahora hoy digo Fui un estúpido Pero por eso estoy enojado Pero no es con ustedes Ni con nada de eso Ahora sonrío de nuevo Lo acompaño al chabón al baño El chabón mea No sé Se hace una puc ¿Qué sé yo? Que puc***as ahí en el baño Tarda una banda No sé Entonces yo mientras Me retoco el pelo Me miro en el espejo Me lavo un poquito de las manos Me mojo junto con la nuca ¿Qué sé yo? ¿Viste? Lo que hace uno Mientras está esperando Que el amigo mee Boludo No sé Te tomás una raya de falopas Lo que sea ¿Vos me entendés? Estás esperando Entonces ¿Qué pasa? Sale mi amigo Y para llegar al baño Había que pasar por una especie de Patiecito Al aire libre Que hay ahí Con unos silloncitos Y qué sé yo Que eso es afuera De la pista de baile Que es donde están las barras Y todo eso Pero para llegar al baño Había que pasar por ese Por ese pequeño patio Que igual estaba repleto de gente No tan lleno Pero estaba bastante lleno Sale mi amigo del baño Y cuando estamos pasando de vuelta Por ese patiecito Para volver a ingresar A la pista de baile Que estaban todos mis amigos Por alguna p*** razón Este f*** me pide Que yo me quede sentado ahí con él Me dice No amigo Vamos a sentarnos un toque acá Así fumamos puchito Y respiramos un poco Boludo Es un calor adentro Dale Vamos a sentarnos acá Y yo le digo Pero amigo Tanto adentro Vamos adentro Que tanto los pibes No amigo Dale Vamos a sentarnos un toque acá Había unos sillones blancos Entonces este virgo Me pide que nos sentemos ahí Yo accedo Y me siento con el virgo Ahí a virguearla En un momento No sé por qué Ni me pregunten Cómo fue Viene un flaco Con dos vasos ¿Sí? De gancia Entonces A mí y a mi amigo Ustedes recuerden Que había bastantes personas O sea No es que estábamos solos Allá afuera Había mucha gente Pero Por alguna extraña razón Este flaco con los dos vasos Nos elige A nosotros dos Para regalarnos Así como Tipo Vino Papá Noel Viste Llegó Papá Noel Bueno así Regalarnos Dos vasos de gancia Uno para cada uno El tipo viene Se nos acerca Y nos dice Esto es para ustedes chicos Entonces yo En ese momento Tendría que haber pensado ¿Por qué me estarían regalando escabio? Lo que más se vende en un boliche Es escabio De lo que más gana un boliche No solo es de la entrada Sino también del escabio Que vende adentro ¿Por qué vendría alguien Y me regalaría escabio? Si la principal fuente de ganancia De un boliche Es el escabio Lo vas a tener que pagar Y bastante caro ¿Por qué vendría un pelotudo random Y me regalaría un escabio? Eso es raro Pero bueno Pasó y yo como un boludo No me di cuenta Y agarró el vaso Mi amigo Lo agarra también Pero lo deja apoyado Y como estaba medio que bruti No lo quiso tomar Pero no porque haya desconfiado El chabón de nada Mi amigo No es que desconfió él De algo O se dio cuenta Que algo extraño había Y por eso no lo tomó No El tipo es como que Ya estaba medio quebrado Por eso se quería sentar afuera Para respirar Y qué sé yo Y por eso Se lo acepta Como para no quedar mal Pero lo apoya Y lo deja No lo toma Y yo como un pajero Lo tomé Yo creo que ahí Es el momento Donde ingresa en mi cuerpo La droga Con la que me endrogaron a mí ¿Entendés? En ese vaso Había algo No sé Una pastilla Un polvito Un liquidito Un lechazo No sé qué había Pero algo había Evidentemente Porque ahora vas a ver Lo que me pasó Rey Tomo Que ahora Yo les quiero dar Una aclaración a ustedes Si son pibes Y están empezando A salir a boliches Nunca acepten Escabio De alguien Que no conocen Porque puede tener Cualquier cosa dentro Entonces se los digo De onda Yo no soy quien Para dar consejos Pero me pasó esto a mí Entonces tipo Te la trato de tirar a vos Para que te llegue al corazón No tomes escabio Que te regale a alguien Que no conoces Y tampoco dejes Que te den escabio En la barra Que lo preparan Y vos no estás viendo Cómo lo preparan ¿Entendés? Y si te abren Una botella a birra Que la abran en tu cara ¿Entendés? Eso lo aprendí Después de que me pasó esto Porque antes Era un ignorante En ese tema Y mirá lo que me pasó Por pajero Así que Ojo No importa La cuestión Es que me tomo El vaso Así Lo disfruto Que se yo Si bien No tenía tanto sabor A gancia Era como que Era gancia ¿Sí? Pero estaba como No sé Tenía como Como un sabor Medio Aguachiento ¿Sí? Era como gancia Pero Como si lo hubiesen Agregado Agua No sé Una movida así Pero yo como Viste Era una época Donde no teníamos Un sope Que te regalaran Un escabio Era como La gloria Porque no teníamos Un mango amigo ¿Entendés? Y queríamos escabiar Nos queríamos poner en pedo Y rompernos la pera Y nunca teníamos Un sope encima Entonces Nos regalaran un escabio Había que aprovecharlo Nene Pero no estoy diciendo Que lo hagan No lo hagan No acepten Escabio de extraño Solamente estoy explicando Por qué yo lo acepté No teníamos un sope Y nos queríamos poner en pedo ¿Entendés? Pero no lo hagan El punto Me tomo esa mierda Y me paro Y le digo a mi amigo Che boludo Yo me voy para adentro Me rompí la p*** De estar acá sentado Me voy para adentro No, no, no Me voy adentro Man Me voy adentro Y vos no me vas a decir Lo que tengo que hacer Porque te rompo la trompa No mentira No, no, no No hubo amenaza Ni nada Pero le digo Me voy adentro Y el chabón me dice Afuera No entiendo No entiendo Lo que hablaba Boludo Habla bien No mentira No era así mi amigo El chabón me pide Que nos quedemos afuera Y yo le digo Bueno mira Como no me quiero quedar Afuera Pero tampoco te voy a dejar Tirado como un virgo Voy a hacer esto Me voy a parar En la puerta Donde empieza la pista Pero del lado de afuera Así te controlo Porque el chabón Quería que yo esté ahí Para controlarlo Porque ya estaba medio dado vuelta Y si yo lo dejaba solo ¿Me entendés? Él quería que yo Como que No sé Lo controle Por si se caía al piso O lo que sea O se daba vuelta Entonces yo le digo Mira Me voy a arrimar un toque a la pista Porque ya Nos estamos perdiendo Todo el boliche Acá afuera como boludos Me voy a arrimar un toque a la pista Pero me quedo del lado de afuera Vigilándote No te preocupes I'm watching you Te estoy mirando Pedazo de virgen Entonces me paro así Con mi típica paradita Como hablamos recién Así En el borde Donde empieza la pista Y empieza también el patio ¿Entienden? Justo en la intersección Entre el patio Y la pista En un momento Boludo Estoy así apoyado Con mi típica paradita Así Haciendo nada Simplemente con ese vaso De extrañogancia En la mano Y automáticamente Pero no fue ¿Cómo te explico? No fue algo progresivo Que fue cayendo en cuotas De a poquito No, no, no Fue como Así Cachetazo De gorila ¿Viste? Así Así Un sueño Pero imposible De frenar ¿Me entendés lo que te digo? Empiezo como a cabecear Fuerte Boludo Tipo Así Y los ojos Se me cerraban Solos Man Era como si No pudiera Dominarme ¿Viste? Era como Estaba como Me moría boludo Me moría ahí No, no, no No podía controlarlo Me quedaba dormido O sea No me moría de morirme Sino de que me moría De que me dormía Boludo Me dormía Entonces digo Loco Lo primero que se me pasa por la cabeza En los primeros dos segundos Que me doy cuenta Que eso no es normal Porque Puede ser normal Si vos escabeaste mucho Que empieces corte A cabecear un toque A medio adormecerte Pero yo no había escabeado nada Porque no teníamos un peso En la previa yo escabeé muy poquito Porque siempre me controlo Y el primer vaso que había tomado Es esa mierda que me dieron Entonces me doy cuenta Que no era normal Que yo estuviera cabeceando así Que no pudiera controlar El sueño boludo Que me durmiera parado Literalmente Que se me cerraran los ojos Como si tuviera un shun Que boludo En la nuca Y así Así boludo Entonces digo Esto no es normal Tengo que salir de acá Pero vos fijate En mi cabeza El problema era salir de ahí Porque me daba vergüenza Me daba vergüenza Desmayarme O caerme al piso Por no poder mantenerme parado Y que la gente me viera Tirado en el suelo O sea Mi preocupación no fue Tipo Me drogaron Que me metieron Que es lo que tengo En el organismo ahora No sé Esas cosas No no Me preocupaba que Pasara vergüenza ¿Entendés? Desmayarme ahí Y que todos me miraran ¿Viste? Esa era mi única preocupación Entonces con las últimas Fuerzas que me quedan Mientras Se me van cerrando los ojos De manera Instantánea Con esas últimas fuerzas Logro atravesar La pista Tratando de Todo el tiempo Estar con el pecho alto La cabeza arriba Y abriendo un toque Así los ojos Haciendo fuerza Para abrirlos Porque donde yo me regalaba Tipo Arranco a atravesar La pista Que encima Es un pijazo Cuando hay gente Porque tipo Tenés que ir Tipo Bueno Bueno Gracias Así Permiso Por acá Gracias Permiso Así boludo Entonces una pista De baile Que no es tan grande Que dentro de todo Es un boliche chico Cuando está lleno de gente Tardás Cinco Diez minutos No sé si diez minutos Pero cinco minutos En Atravesarla Porque hay tanta gente Que tiene que estar Que empujas a este Que empujas al otro Que te empujan Que también quieren pasar Los que vienen de frente a vos Es un bardo Es un bardo Y tardás una eternidad En traspasar la pista Solo porque está lleno de gente Y yo no tenía para perder ese tiempo Amigo Porque yo me estaba quedando Dormido ahí nomás Tenía que salir Antes de quedarla Porque yo me daba cuenta Que si me regalaba La quedaba Me dormía ahí Me desmayaba Ahí Empiezo a atravesarlo Poniendo lo mejor de mí Con todas mis fuerzas Atravesarlo 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 Esquivando gente Pidiendo permiso Casi empujando Te diría Yo no soy de empujar en los boliches Porque me da miedo Que siempre aparezca el típico banana De Que empujas La concha de tu madre Viste Siempre le tengo miedo a esa Entonces nunca empujo en los boliches Siempre pido permiso Pero en este caso boludo Fue como Chupenme la verga amigo Si te tengo que empujar Te voy a empujar Fue Me estoy muriendo Después te explico Y entonces empecé como Boom 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 A empujar A tratar de salir Permiso 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 Creo que la gente en cierto punto También se corría Porque se daba cuenta Que algo estaba pasando conmigo Porque era como Che flaco ¿Por qué este flaco va a estar tan apurado por salir? Encima yo venía medio allá Medio el jorobado de Notre Dame Así La gente ya se daba cuenta Que estaba hecho poronga por algo Y me dejaban pasar Llego a la puerta Del boliche Salgo Ni saludo Camino hasta la esquina En la primera esquina Doblo a la izquierda Y hago dos cuadras Ya cuando me pega un toque el aire Me rescato un toque Hago dos cuadras Son cuadras cortitas Gracias a Dios Me siento en una placita Que esa es una placita Que lo que tiene de bueno Es que no sé por qué razón Está en una esquita Como que no va nadie nunca Es una placita hermosa Está re bien decorada Pero no va nadie esa placita Nadie va y se sienta Ni a tomar mate Ni a nada No va la gente A esa plaza Tal vez porque está mal ubicada No sé Digo me voy a esa placita Que sé que no hay nadie Y de última si quiebro Quiebro ahí Y muero ahí Fue mañana me despertaré Qué sé yo ¿Entendés? No sé amigo Bueno fue la que pensé en el momento Hasta mi casa no llegaba Pero ni en pedo Eran como 20 cuadras Olvidate Entonces me regalo en esa plaza Voy pum Me siento en esa plaza Cuando hago así amigo Me siento Hago esta Así Levanto un toque de la cabeza Hago así boludo Venía un amigo atrás mío Un amigo que adentro del boliche Estaba ya como No sé por qué razón Dándose cuenta que me pasaba algo El chabón ve Que yo salgo O no sé cómo se da cuenta Y automáticamente Por instinto El chabón me sigue Porque yo me fui Sin saludar a nadie Yo del corte arranqué Pum Salí No saludé a los pibes No saludé a mi amigo Que estaba en el patio No saludé a nadie Me fui y desaparecí Este pibe no sé cómo Me ve Se da cuenta Era de otro país el chabón Y se volvió a su país No sé si lo verá o no Estas cosas Pero amigo Gracias por salvarme la vida Esa vuelta posta Si lo estás viendo Y sabés que Que estoy hablando de vos Te mando un beso Me salvaste guacho No sé por qué razón El chabón En ese momento Logra ver boludo Que algo pasa Me ve que me voy Y por alguna razón No sé por qué Me sigue Me sigue Pero en ningún momento Me gritó Che Mati O Mati pará boludo ¿Te pasa algo? No nada El chabón me siguió En silencio Hasta que yo fui hasta la plaza Vos imagínate Crucé toda la pista de baile Fui hasta la esquina De la esquina hice dos cuadras Y recién cuando me senté en la plaza El chabón vino así Y me dijo ¿Qué te pasa amigo? No me paró antes Para decirme Che Mati boludo pará O sea ¿Qué te está pasando? ¿Por qué te vas? ¿O estás bien? No, no El chabón me siguió Me siguió Me siguió A ver a dónde iba Y cuando me senté Ahí Amigo ¿Estás bien? La cuestión es que le digo Amigo Me pusieron algo Me pusieron algo Me pusieron algo Me dice Bueno quedate tranquilo Me dice Vení, vení, vení El loco tenía moto Digo no amigo No a mi casa así no puedo ir A mi casa así no puedo ir No, no Olvidate, olvidate, olvidate Me subo a la moto del chabón Y yo me acuerdo patente Que el loco Dice agarrate de la manijita de atrás Que tienen las motitos ¿Viste? Que tienen como un Acá atrás del asiento Como una manija Un no sé qué ¿Es eso? Bueno Siempre el loco me decía Agarrate ahí No tenía fuerza en la mano amigo Yo cerraba la mano Y era como si hiciera así ¿Entendés? Ese tipo no tenía fuerza Entonces el loco Iba manejando con una mano Y con la otra Me iba manoteando a mi de la espalda Y yo iba tirado arriba de la espalda El loco así Así Y el loco Y yo así Y el loco en segunda Boludo re lento Claro Porque si va rápido Y tiene que frenar Lo que sea Yo que estoy casi muerto Y rebabé Me caigo al toque Me hago c*** contra el piso Enseguida O sea No me podía sostener amigo Olvidate El loco Se toma todo ese trabajo Me lleva hasta la casa amigo Cuando me lleva a la casa Entramos Nadie me preguntó nada Porque claramente Estaban todos durmiendo Pero me lleva a la pieza Me dice amigo Acostate ahí Y me c***o Lo había drogado el amigo Para llevarse a la casa Y c***o ¿Viste? ¿Te imaginás boludo? Tremendo final No, no Pero no Eso no pasó No sé quién me drogó Pero no No fue mi amigo Me lleva a la casa Y me acostó en la cama de abajo El chabón en la de arriba Me dice Dormí tranquilo amigo Dormí tranquilo Mañana te vas a tu casa Al otro día Cuando me levanto No sé Habré dormido fácil No te miento Ponele que el boliche Me fui a las 2 Habré dormido hasta las 4 de la tarde Del otro día boludo Pero literal Se ve que Me metieron Algo power O sea Me metieron algo Bien potente boludo Porque Dormí Corte anestesia Para caballo Fuerte El chabón me dice Amigo Hace 2 horas Que te estoy tratando De despertar Y lo único que haces Es Y no te despertaba Boludo Me dice Te moví como 5 o 6 veces Para despertarte Para que vayas a tu casa Porque ya se está haciendo retarde Se van a preocupar Me dice Y no te podía despertar Boludo Me dice No sé qué te pusieron amigo Pero te partieron Me levanto Voy al baño Cero resaca Ojo Eso también O sea No fue el alcohol Porque si no te levantás Con una resaca Que te parte Cero resaca Me lavo la cara Hace un toque Que se yo Me pabilo bien Y al toque Mando mensaje a mi vieja Porque lo primero Abro el teléfono Y tenía 13 No sé Llamadas perdidas Ponele De mi vieja ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces Pum Mami tranquila Me quedé en un amigo Estoy bien Ahora en un toque Voy para allá No me preguntes Qué mierda fue Lo que me pusieron Esa noche En ese vaso De gancia Supuestamente Que no tenía sabor a gancia Pero gancia No me preguntes Qué carajo era boludo Ni con qué objetivo Porque al mismo tiempo Ponele que el chabón Que me puso eso en el vaso Estaba esperando Que yo cayera ¿No? Tipo Bueno se lo doy a este boludo Y cuando cae No sé Me lo llevo Pero que Yo me caigo adentro del boliche Y que Te pensás que nadie te va a ver Que te está llevando Un flaco Al hombro boludo Adentro de un boliche O sea ¿Sos boludo? No sé cuál era el objetivo Del chabón De dormirme ¿Entendés? De dormirnos a los dos Lo que pasa es que mi amigo No lo tomó Yo sí ¿Pero cuál era el objetivo? Si me duermo adentro No me podés sacar Me lo tendrías que haber Conviado afuera De última Para ponerle que me querías Secuestrar y meter en un auto Ponele para No sé Sacarme los órganos Lo que fuera Yo qué sé O sea Me lo tendrías que dar en la calle No adentro del boliche Por eso digo No entiendo No entiendo cuál fue el motivo El objetivo del chabón No lo sé El chabón no lo vi más Porque me dio el vaso Me lo regaló y desapareció O sea No entiendo cuál fue Ni sé qué había Ni adentro del vaso Ni qué me puso Lo único que te puedo decir amigo Que me partió A los dos minutos Tenía un sueño Irrefrenable O sea No podía frenar El sueño que tenía No podía mantenerme parado Vaya uno a saber Cuál era el objetivo del chabón Qué tenía ese vaso No lo sé Pero lo único que les digo Es No acepten Se los digo de vuelta boludo Para que este video les sirva No acepten Escabio De nadie Que no conozcan En un boliche Ni en ningún lado Y si van a la barra A peir un trago Que se los preparen En la jeta Ustedes vean Cómo se los preparan Y si le abren una botella Que te la abran En la cara Así En tu cara Y te la dé Te lo digo de consejo De onda Porque posta amigo A mí me pasó eso Y si me agarraban En otro lado Andás a ver Cómo terminaba Decí que yo Me fui a la mierda Con la poca energía Que me quedaba Me fui a la mierda Pero si no Andás a ver Cuál era el objetivo De ese chabón O qué quería hacer Dándonos esa mierda A mi amigo de mí Así que les digo Posta cuídense amigos Hay mucha gente Ahí afuera Que tiene malas intenciones Así que Hojaldre Se los dice Pene de bronce Luchemos por la vida Era todo un anuncio Publicitario Esta fue la historia De la noche Que me endrogaron En un boliche Tengan mucho cuidado Se los digo de todo corazón Tengan mucho cuidado Si a ustedes Les pasó algo parecido También déjenmelo En los comentarios Porque yo estoy seguro Que no soy el único Pelotudo de este universo Al que le pudo haber pasado Algo así Estoy seguro Que alguien De todas las personas Que ven este video A alguno le pasó Algo similar O parecido Así que si a vos Te pasó algo similar Dejalo en los comentarios Para que todos Te podamos leer Y también Nos sirva de ejemplo Para cuidarnos Entre todos y todos Bueno Los quiero mucho Ahora si me voy Nos veremos En un próximo video Espero que esta anécdota Les haya gustado Y no solo Que les haya gustado Que haya sido divertida Sino que también Les deja una buena enseñanza De cómo cuidarse En un boliche Para no tomar cualquier falopa No tomen falopa Directamente Los quiero mucho Y nos vemos En el siguiente video Chau chau Mía calita Quiero que sea mía 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 Soy lo primero Que pienso Cuando empiezo el día Mía calita Quiero que sea mía Mía Mía